¿Quieres decir que no conoce la historia de... Este año... Le dicen el IA, porque es lo único que alcanza a decir sus víctimas. Conocerá su historia. En este mismo restaurante, cuando el picador criminal mutilador sonía ser un cocinero, él cortó su mano por error. Conocerá sus reglas. Dicen que él ataca los días martes por la noche. ¿Yogan? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes por la noche. ¿Martes por la noche? Las luces parpadean toda la noche. El teléfono suena y no contesta nada. ¿Bueno? Hola, ¿qué tal? ¿Le hablamos de Coppel? Es picador. Yo no sé qué es eso. Es criminal. Es mutilador. El teléfono. El teléfono. El teléfono. Hola. Hola. Infelizador. El teléfono. Espíritu. Kat. Chau.